¡No! Imágenes registradas este sábado al mediodía. Las alarmas se encendieron cuando el fuego comenzó a apoderarse de este lugar. Se trata del edificio ubicado en calle Trinitarias, donde funciona el primer y segundo juzgado de policía local de Concepción. Incertidumbres sobre las causas y las consecuencias que aún no han sido despejadas. Eso sí, se cumplió el acuerdo de que este lunes las actividades se desarrollarían de manera normal, para no atrasar los trámites de quienes necesiten regularizar su situación por causas de infracciones al tránsito. Por lo que sé, el incendio fue menor, gracias a Dios. No encuentro que debería ser causal para cerrar el juzgado, porque se afectó muy poco a las dependencias. No me parece bien que estén atendiendo, porque igual el tema de la licencia es importante. Si estuviese cerrado, yo no podría retirar mi licencia y no podría conducir. Y es que aunque las causas todavía se investigan, lo más probable es que haya sido provocado por un cortocircuito. Aún quedan estos vestigios del incendio en el segundo piso del edificio. Cada día llegan en promedio 350 personas que necesitan poner punto final a sus causas. Parar provocaría un atochamiento mayor. Seguimos funcionando normalmente sin perjuicios y que internamente se han producido algunos retrasos por el tema de la computación, de la luz eléctrica que se dio hace poco. Pero ha venido todo el personal de la municipalidad, el director de informática, para poder empezar a funcionar. La buena noticia es que un seguro permitirá reparar los daños, aunque todavía no hay una estimación económica de las pérdidas. Y medidas que se están tomando están sujetas a evaluación. Hay una parte de la escalera donde se sube al tribunal en que está sin techo. Y eso va a ser reparado por el municipio, haciendo efectivo un seguro con el que está cubierto el inmueble. Un incidente que al ser controlado a tiempo no causó problemas mayores ni en la estructura ni tampoco en la tensión.